¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Y ya otra vez Venga otra vez Y ya está 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 Un saludo para Wambo, Bill Nardente de Ancash 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 Un saludo para Wambo Un saludo para Wambo, Bill Nardente de Ancash 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Retornamos, retornamos! Un saludo para la familia Emes, Tejeda Para Reina Para Vanessa, para Lizy Para Gila Mi linda gente de Ancash Un saludo para Celine Para Yaniret Y para Freddy Nosotros retornamos, mi linda gente Desde el local Guaralino